Estamos en la Estación Experimental Agrícola de Burago de la Universidad de Puerto Rico en el proyecto de AgroTropical que es nuestra empresa. Llevamos a cabo producción agrícola de hortalizas y farináceos. Este pasado año 2015 atravesamos la sequía más intensa que se ha registrado acá en Burago, como en esta zona centro-oriental de Puerto Rico. Pues estamos afrontando, aunque somos un país tropical, estamos afrontando unos eventos de sequía extrema y unos eventos entonces de lluvia bien copiosa y bien extrema también. En ese sentido, nosotros los agricultores definitivamente tenemos que insertar ya las prácticas de manejo eficiente de aguas en la finca. Y eso incluye las siembras al contorno topográfico y los sistemas de riego diseñados para cada lugar. Acá en AgroTropical utilizamos la siembra al contorno topográfico como manera de manejar esas escorrentías que pudieran caer en unas lluvias fuertes y evitar la erosión del suelo, que es el recurso más preciado que tenemos en la agricultura. De esa forma, lo que hacemos es que reducimos la velocidad por la cual se transporta el agua en el suelo cuando cae un evento de lluvia fuerte y la vamos esparciendo uniformemente por ese predio. Y le damos eventualmente una salida del predio, evitando que se nos apose el agua, que es uno de los problemas grandes que pudiéramos tener si no diseñamos correctamente ese manejo de agua. Se aposó el agua, ahí las plagas, nematodos, hongos, etc. van a ser más fuertes. Y basado en esas líneas del contorno topográfico es que nosotros acá diseñamos la dirección de los bancos de siembra y luego que hicimos los bancos de siembra pusimos el plástico gris, que es el Plastic Mulch, y ese plástico nos ayuda grandemente a poder controlar el manejo de malezas en el cultivo del ají dulce. Si no fuera por el plástico que utilizamos en este caso aquí, pues la utilización de hierbicidas tendría que ser mucho más agresiva. De esa forma, además del costo del hierbicida, pues está el elemento del impacto ambiental de utilizar el hierbicida. Y además que corremos el riesgo de poder en esa persión del hierbicida dañar nuestro cultivo principal. Además de los cultivos principales, que en este caso del ají dulce y la calabaza, también sembramos otras plantas. Como pueden ver, atrás nuestro pues tenemos gandul, y este gandul hemos visto que es un poco dulce para la mosca blanca y otros insectos chupadores que pudieran ser una alerta con respecto a la gente que nos diga, no, no, no siembra ese gandul ahí porque te va a afectar el ají dulce. Pero lo que vemos es que ese gandul, al tener estos otros insectos aparentemente dañinos, entre comillas, atraen insectos depredadores. Ahí están las mariquitas, está el lacewing, otros insectos que son muy buenos como depredadores y control biológico en nuestro sistema. Y eso nos ha llevado a fin y al cabo de que no necesitamos utilizar ningún químico para poder suprimir alguna plaga que nos llegue, como sería la mosca blanca misma en el ají dulce, etc. Y producimos pues ají dulce de primera, ¿verdad? Esto es lo que producimos sin ninguna utilización de plaguicida. Así que entendemos que estas tecnologías definitivamente funcionan. Cuando hablamos con los colegas agricultores, los retos que mayormente afrontamos quienes producimos este tipo de productos es precisamente el manejo de las plagas. La cigatoca negra, que es un hongo que ataca la hoja del plátano y de los guineos también. Los nemátodos fitopatógenos, que son los nemátodos que nos hacen daño en las raíces. Son estas principales plagas que nos atacan y representan un reto grande para nosotros manejar. ¿Y qué ocurre? Que hasta el momento todo el manejo que se hace para estas plagas consiste en un manejo de utilización de agroquímicos, los cuales pues sabemos que tienen algunos problemas con respecto al daño que hacen al ambiente, a los usuarios que aplican estos plaguicidas, y a la misma vez van a continuar aumentando el costo de la producción. Los plaguicidas no van a bajar de precio, van a seguir aumentando. Y en ese sentido es que ahí es que tenemos que realmente esforzarnos en poder localizar, identificar, adaptar estas tecnologías que nos ayuden a vencer esos retos en un proceso de transición. Un helicultor que desea hacer prácticas sustentables, pues tiene que adaptar esas prácticas a su país. En este caso, en Puerto Rico podemos utilizar cobertoras. Las cobertoras no solamente mejoran el suelo, sino que cubren todo el suelo para evitar que los hierbajos crezcan, ¿verdad? Porque en Puerto Rico pues no tenemos toda la mano de obra para ir y talar todo a mano, ¿verdad? O con trimmer. Así es que usamos una tecnología que es una cobertora para evitar que crezcan esos hierbajos. Aprendimos sobre el tema de sustentabilidad, el cual aprendimos a través de los esfuerzos que lleva a cabo el doctor Joaquín Chong en la estación experimental. Vimos rápidamente una conexión con lo que era la visión nuestra con respecto principalmente a reducir la cantidad de plaguicidas que utilizábamos. Y en este caso, así es que nosotros llegamos a las plantas cobertoras. Yo como platanero quería poder producir plátano sin tener que utilizar la cantidad que se utiliza para manejar los nematodos, por ejemplo, del suelo. Y ahí fue que buscando alternativas para hacer eso, encontramos las plantas cobertoras, las cuales pues tienen capacidad precisamente de suprimir los nematodos del suelo. ¿Cómo nos adaptamos aquí a no usar tanto hierbicidas? Pues no podemos llevar a un montón de personas a deshierbar la finca, ¿verdad? Tenemos que usar otras metodologías, otras tecnologías y eso es una cobertora, ¿verdad? Una planta que cubre ahí un nicho que no permite que crezcan unos hierbajos, ¿verdad? Y eso es lo que hace una cobertora, además de que tiene el beneficio de que crece en materia orgánica, mejora el suelo porque muchas de estas plantas fijan nitrógeno, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue sacar unas muestras de suelo para ver cómo estaban los suelos en los que íbamos a trabajar y nos demostró esas pruebas que estábamos bien deficientes en nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, por ejemplo, y que necesitábamos también añadir muchísima materia orgánica. Los que estamos en este movimiento de trabajar la agricultura sustentable, en camino hacia la cuestión orgánica, pues rápido pensamos en vamos a meter composta, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la composta es un insumo muy importante y muy necesario en este camino hacia la sustentabilidad. Sin embargo, acá, debido a la maquinaria y a los recursos que tenía disponible, producir composta a la escala que yo necesitaba producir aquí, pues era una gestión muy onerosa. Y ahí es donde insertamos la utilización de las plantas cobertoras que nos ayudaba muchísimo a través de su producción, de tener materia orgánica y especialmente nitrógeno con las plantas leguminosas. ¿Cuáles serían las desventajas de utilizar las plantas cobertoras? Sinceramente, hasta el momento no hemos encontrado una que sea significativa. Sí puede ser que al inicio veamos el que tengamos que sembrar la planta cobertora, pues como una labor extra. Que tengamos que darle algún deshielbo, lo cual es muy mínimo, si acaso lo hacemos. Son preguntas y acercamientos que recibimos. Pero realmente, en el caso de la canabalia, por ejemplo, en el plátano, cuando sembramos la planta cobertora, la canabalia entre los plátanos, disminuimos la labor de deshielbo en más de un 70%. Disminuimos, en el caso de Gurabo, es lo que hemos observado acá, la incidencia de cigatoca en el hecho de que no tenemos que asperjar los fungicidas con la misma regularidad que se requiere o se recomienda en los planes de manejo de la enfermedad. Así que vemos que, aunque en el inicio haya que sembrar la semillita de la planta cobertora, luego hay un retorno inmediato con respecto a ahorros, especialmente en mano de obra, del manejo de la plantación principal, en este caso el plátano. La biotecnología o la agrobiotecnología, la aplicación a la agricultura, es una herramienta que está disponible para nosotros los agricultores y que desde nuestra perspectiva debemos utilizar. En nuestro caso utilizamos la tecnología de cultivo de tejido de plantas para desarrollar o para producir el material que utilizaremos en el cultivo del plátano como semilla. Lo que hacemos es que vamos a la finca e identificamos plantas élite de producción, plantas madres élite, que tienen unas características que nosotros queremos poder producir, número de plátanos por racimo, la altura de la planta, etc. Distintas características. Y lo que vamos a hacer es obtener ese material de semilla y lo vamos a trabajar a través del cultivo de tejido de plantas en el laboratorio y lo que vamos a producir son plantas con esa misma capacidad de producción a nivel genético. Lo que vamos a obtener es una planta con una capacidad de producción muy similar a esa planta modelo de la cual obtuvimos la semilla al inicio, pero multiplicado eso en miles de plantas, la que vayamos a utilizar en la siembra. Y además, estas plántulas que vamos a estar sacando de ese proceso están libres de plagas. En este caso, libres de nematodos en las raíces, libres del picudo negro, sin cigatoca, etc. Así que cuando insertamos estas plantas en el campo, es mucho más efectivo y eficiente poder echar hacia adelante esa plantación. Estas prácticas que estamos haciendo nuevas, insertando estas tecnologías sustentables, pues realmente rinden los frutos que más adelante buscamos los agricultores. Cuando tú vas pensando de esa manera, cómo yo lo que hago hoy afecta el futuro de mi producción, el futuro de mi comida, cuán densa es mi comida, tú empiezas a hacer cosas, ¿verdad? No solamente por la parte económica, yo voy a producir más, lo voy a vender y ya, sino yo voy a producir más hoy, voy a producir más mañana y voy a producir más después, ¿verdad? Y la idea es que cuando tú haces todas estas prácticas, ¿verdad? De conservación de suelos, cobertoras, materia orgánica, reciclaje de nutrientes, composta, tú lo que estás haciendo es tú estás mejorando la vida del suelo. Y cuando tú mejoras la vida del suelo, poco a poco tú vas creando más resiliencia al cambio climático. La extra exhortación es a que tomen su decisión lo antes posible para que se inserten en esta ola nueva de trabajar las tecnologías y las prácticas que nos ayudan a aumentar la sustentabilidad de nuestros negocios, básicamente, ¿verdad? Que nuestra empresa pueda seguir. Y como dicen por ahí, quien tiene la capacidad de poder continuar su gestión, ya sea de vida, ya sea de negocio, etc., son aquellos quienes tienen la capacidad de adaptarse. Así que estamos en el momento de adaptarnos, de poder cambiar los roles que llevábamos quizás de modelos de producción. Las cosas que haya que cambiar, no tengamos miedo en cambiarlas, vamos a hacerlo, ¿verdad? Todo, obviamente, desde una base científica, desde una base que podamos estar seguros de lo que vamos a hacer, pues es provechoso. Así que la exhortación es, sigamos colaborando, que nos queda un largo camino por recorrer. Levantate y no duermas más, ya llegó la hora de actuar, ya todo se sabe, ya no hay que temer, el hacer lo que hay que hacer nos salvará, el hacer lo que hay que hacer. El momento ha llegado.